Rosalía se reencuentra con el público de Madrid. 15.000 fans han disfrutado anoche del primero de los dos conciertos que la catalana tiene programados en el Wisin Center de la capital. Un espectáculo vanguardista, minimalista y muy audiovisual. Hora y media en el que ha estado acompañada por sus bailarines y también por un cámara cuyos primeros planos han sido emitidos en directo en las pantallas que planquea la pista. Un concierto sin músicos en el escenario ni más instrumentos visibles que los que en varios momentos la propia artista ha tocado. Tengo los mejores fans del mundo porque haga la música que haga, sea el estilo que sea, sea el proyecto que sea, siempre me siento que me respalda y se me des cariño. Madrid es una de las paradas de su gira internacional Motomami en la que Rosalía presenta su tercer álbum, ya considerado uno de los grandes discos del año por la crítica. Tras la capital, Rosalía visitará Barcelona, Bilbao, A Coruña y Palma en España. El 14 de agosto cruza el charco para tocar en México, donde comenzará la parte latinoamericana de la gira en la que, entre otros países, visitará Argentina, Chile y Brasil.